Fue muy doloroso para toda la familia. Iniciamos, bueno, conociendo en primer momento parte de ese prediagnóstico y ya nos estaban hablando en términos de un par de días de una cirugía. Es uno de muchos testimonios de familiares de pacientes sobrevivientes del cáncer. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, para la cual todas las personas pueden descubrirlo a tiempo si cumplen algunas recomendaciones de las especialistas. En el autoexamen de mama sabemos que es importante para poder detectar el cáncer a tiempo, poder detectar cualquier anormalidad y consultarle al médico. La mamografía se realiza a partir de los 40 años de edad en adelante, pero si la paciente tiene algún antecedente, algún familiar que haya padecido de esto, se realiza antes, ¿verdad? Y lo principal es poder identificar cualquier anormalidad en la mama. Puede comenzar desde una masa pequeña y evolucionar hasta una masa extremadamente grande cuando es el cáncer muy avanzado. Entonces, por eso es importante que las mujeres se exploren, conozcan su cuerpo, cualquier hendidura del pezón, cualquier secreción, cualquier tumoración, que sientan dolor, acudan al médico para que les puedan hacer su chequeo anual. Otro de los testimonios alentadores fue el de una enfermera que hace unos años padeció esta enfermedad. En el 2012 fui diagnosticada con un cáncer de mama. Cuando recibí la noticia, pues andaba sola en patología del Hospital General. Yo sentía que ya lo sabía. Cuando me dieron la noticia, solo lo leí. Y yo dije, bueno, esto es para mí. No es fácil recibir la noticia. No estamos exentos, el personal de salud, a todos nos puede pasar. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de ustedes. Pero la verdad que nunca se le desea esto, ¿verdad? A nadie. Pero ya cuando está en nuestras vidas, la actitud es la que cuenta. Decir, sí, lo tengo, pero hay oportunidad de vivir. El apoyo en esta etapa es indispensable. Y es por eso mismo que este fin de semana se realizará una actividad. También recomendamos las caminatas, ¿verdad? Las caminatas, por eso estamos ahorita, tenemos compañeras dentro de nuestro equipo de trabajo sobrevivientes al cáncer de mama. Por eso nosotros estamos ahora promoviendo una caminata para el día 29 en una alianza estratégica. Según los datos estadísticos, el cáncer de mama en el país tiene cifras muy altas en los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Cabañas y San Vicente. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, Cubatrovisión. Gracias. 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 Gracias.